Bueno, vamos a ver si estoy aquí. Gracias. 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 ¿Cuánta gente tengo dando me gusta en Twitter? Podemos analizar muchas otras cosas. No solo también temas de IoT, sino temas como el desarrollo de software. Y, de hecho, quería introducir un término. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de Inner Sourcing? Bueno, dicen que se va a poner mucho de moda. De hecho, es un término reciente, del año 2000. Se trata básicamente de aplicar metodologías de desarrollo de software libre en mi empresa. Y, claro, cuando decís, bueno, eso, ¿de qué estamos hablando? Pues, imagineros un caso que nos ha sucedido recientemente en Vitergia. Una pasarela de pago, una empresa que hace una pasarela de pago, que llevan sus años desarrollando la pasarela de pago de forma interna, cerrada. Han visto que hay otra empresa desarrollando una pasarela de pago donde la mayoría de sus componentes son software libre. Y han dicho, bueno, pues vamos a empezar a liberar software nosotros. Y, aun así, no consiguen ser tan ágiles, ni tan innovadores, ni tan reutilizadores de código como la competencia. De hecho, la competencia se está posicionando muy fuerte en el mercado. Tienen rondas de inversión de millones. Y ellos, bueno, pues dicen, algo estamos haciendo mal. Sobre todo cuando tenemos, no sé, 5.000, 6.000, 8.000 trabajadores. Y ellos son, perdona, ¿cuántos habéis dicho? 10. Eh, perdona, algo estamos haciendo mal. Tenemos que ver qué podemos hacer. Y es donde empieza a aparecer este concepto de, ¿qué es esto de la metodología inersourcing? Básicamente, las empresas lo que suelen querer es innovar, calidad, que sus equipos estén motivados. Y entonces trabajan en silos cerrados, en factorías de software. Y luego ven que hay gente ahí fuera, vamos a decir, ahí fuera. Que se organizan ellos mismos, que trabajan en meritocracia, que la gente se da visibilidad. Y dicen, joder, pues eso es lo que quiero en mi organización. ¿Cómo puedo llegar a ese punto? Y ahí es donde nace la posibilidad de, además, las herramientas son distintas. Se habla de herramientas colaborativas, de listas de correo, de qué estamos hablando. Entonces, en Vitergia, lo que hemos hecho es un pequeño análisis de... Vale, esto del software libre realmente... O sea, esto del software, vamos a jarnos del software libre. Y lo digo de verdad. Digo, a día de hoy, el software libre es un hecho. Vuelvo a decir, tengo un Ubuntu funcionando en Azure. El que crea que Microsoft no apuesta por el software libre, o Microsoft tiene un problema, o él tiene un problema. Uno de los dos. ¿Vale? Pues realmente se divide en cuatro grandes bloques. Codificar, hacer código, escribir código. Pum, pum, hay que escribir código, hay que hacerlo bueno. Gente que revisa ese código, lo revisa, marca errores, te mete issues, te dice, esto está muy mal. Sobre todo cuando los pones de forma abierta. Gente que discute, dice, oye, creo que deberíamos añadir esta funcionalidad. O he visto este error aquí, ¿por qué no lo solucionas? Y a veces, a veces, hasta documentamos el software que hacemos. Eso a día de hoy se hace con un montón de herramientas. No sé si alguna de aquí os suena, pero vamos, básicamente tenemos JIT, CUS, bueno CUS, alguno todavía sigue usando CUS. Tenemos Gerrit, Vaxilla, tenemos listas de correo, estamos con Discourse, Stack Overflow, incluso IRC, Wikis. Y luego, como digo yo, creamos Meetups por encima de nuestras posibilidades. Esta me encanta. Es la de todo el mundo aquí se ríe porque dice, es verdad, ¿cuántos Meetups tenemos al día de hoy? Y básicamente estas son las herramientas de software que más o menos todo el mundo conoce hoy en día. De hecho, seguramente su organización ha empezado a trabajar en ellas. Y en Vitergea lo que hemos hecho es ver qué es lo que la gente se pregunta en este escenario. Es un escenario complejo, diverso, donde cada gente tiene preguntas. Creo que antes Manuel Velardo, desde Cenatic, los puso muy bien. Soléis tener preguntas del tipo, entre este y este software libre, ¿cuál tengo que escoger? Y yo he oído métricas, y cuando ya empezamos a hablar de métricas, del tipo, no, mira, este software lo hace un ruso, él solo. Y yo sé que los rusos, como se encuentren, no me lo mantienen. Así que voy a apostar por este otro. Esto es literal, lo he visto en un evento de WordPress, ¿vale? Es una métrica de selección. Es decir, tengo que decidirme. Eso os hablo de un plugin de WordPress. Imaginaos cuando tenéis que escoger entre una solución cloud. ¿Os imagináis entre qué tenéis que escoger? OpenStack, Eucaliptus, bueno, Eucaliptus creo que lo ha comprado HP y estaba pensando en cerrarlo. OpenEbula, Apache CloudScap, Stack, alguna más que han nombrado por ahí. ¿Por cuál tengo que apostar? ¿Qué criterios? Pues cada empresa tiene sus criterios y son bien distintos. Pero hablamos del community manager, que quiere saber qué pasa con el consumimiento. Hablamos de la gente de recursos humanos, que dice, tengo que buscar a alguien que controle de cloud. ¿A quién contrato? No pasa nada. Ponlo en Infojobs. Venga, seguid soñando. Es mucho más fácil. Vais ahí a GitHub y podéis mirar en los proyectos quién contribuye. Incluso con métricas que desarrollamos nosotros podéis saber la calidad del software que está siendo aceptado. Podéis saber, este tío es bueno. Porque mira, cada vez que pone un parche en OpenStack... OpenStack, ¿a alguno le suena? Eso es bastante difícil. Pues cada vez que este tío pone un parche, la aceptan. Este tío debe ser bueno. Además, mira, he visto, gracias a este cuadro de mandos que publica Evitergia, que trabaja en Yahoo. Y sé más o menos lo que paga Yahoo. Vamos, si mi proceso de selección puede pasar de publicar y esperar a... Hola, le mando un correo. Mira, te ofrezco esto. ¿Quieres entrar a trabajar conmigo? Os digo, a Evitergia nos han dicho que hay gente que lo hace. De hecho, Yahoo lo hacía. Miraba nuestros cuadros de mando para saber a quién contratar de OpenStack. ¿Vale? Y evidentemente nos basamos en un principio muy básico. Si no puedes medir, no puedes saber. Y si no puedes medir, desde luego no puedes mejorar. Así que lo que hicimos fue herramientas. Herramientas que se llaman Metis Grimoire. Lo siento, el naming no es cosa mía. Básicamente, tenemos herramientas para cada área de las que comentábamos antes. Para analizar el código, para analizar los pull requests, para analizar las listas de correo IRC, para analizar los wikis que publicáis, para hacer cosas como Sorting Hat. ¿Habéis visto el Señor de los Anillos? No, perdón. Ese nombre no viene de Señor de los Anillos, viene de Harry Potter. Básicamente decidir en qué casa te toca. Lo que hace Sorting Hat es, va a todas las fuentes de datos que he dicho antes, creo que habéis visto cuántas herramientas podéis llegar a utilizar en software libre. Va a todas ellas, coge una persona y dice, vale, esta persona, identidad X, es fulanito en el JIT, es menganito en su lista de correo, es zutanito en la parte de IRC y es esta persona en MediaWiki. Y saca un perfil de, esto es lo que esta persona está haciendo en esta comunidad. Os puedo decir que con esta estadística inicial de, si solo miro el número de cómics, el CEO de Open Nebula hace dos años que no pinta nada en Open Nebula. Con una métrica de este tipo podemos saber que esa persona evidentemente sigue muy activa en las listas de correo porque básicamente es el CEO, decide por dónde va su proyecto. Podemos saber quiénes son los influencers de ese proyecto. Esa es la parte de recogida de datos, Metis Grimoire. Y luego tenemos una parte que una vez que recoge los datos, los mete en una base de datos y ahora es cuando preguntaréis, aquí viene la parte de Big Data. Perdón, soy la de analítica, no de Big Data, ¿vale? Yo solo hablo de analítica. No hace falta meterse en Big Data para hacer esto. No hace falta hacer milagros. De hecho, luego, si puedo enseñaros una demo, creo que la base de datos que más grande maneja esto eran dos megas y es todo el GitHub de Microsoft. Y hay código, ¿eh? Hay Grimoire Lib, que es toda la parte de realizar las métricas y el análisis. Y vis Grimoire JS, que es una parte de visualización, donde lo que producimos básicamente son informes, dashboards, consultoría, donde alguien nos dice, quiero saber exactamente qué es lo que hace esta empresa en esta comunidad. O quiero saber si tengo que invertir, y esto es literal, si tengo que invertir en alguna de las empresas que hay en este proyecto, cuál es la empresa que está aportando más porque quiero comprarla. Es literal, ha pasado, ¿vale? Son los servicios que ofrece Viterja, es decir, Viterja ofrece herramientas de software libre para hacer todo esto, así que esperemos que Cenati cuente con ellas para su maravilloso centro de soporte. Y además ofrecemos servicios encima de eso, ¿vale? Porque además lo que ofrecemos es software libre, con lo cual, si alguien quiere hacerlo por sí mismo, ahí están los enlaces y pueden empezar a hacerlo. De hecho, con dos años y medio de existencia, yo esta es la que más me gusta porque cuando dicen, no, en España no hay, o, bueno, vale, es verdad, no hay porque nos tenemos que ir fuera a vender. Esos clientes, si los veis ahí, son nuestros clientes, son la gente que nos paga. Yo todavía hoy estaba guinando una encuesta para un tema de Red Hat, para un evento que van a organizar en Madrid, y claro, me decían, ¿cuál es su relación con Red Hat? Y lo siento, la de proveedor no venía. No asumen que hay una pequeña expresa en España que es proveedora de tecnología y servicios para Red Hat, ¿vale? Son clientes, nos pagan a nosotros, no nosotros a ellos. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? Vale, un minuto. Showtime, esta es la parte donde vamos a ver qué pasa. Me dio por decir, bueno, tenemos una herramienta de software libre. Soy rarito, ¿vale? Lo sé, tengo un portátil lleno de pegatinas, pero soy el menos técnico de mi empresa, ¿vale? Yo, me dicen que lo mío es el desarrollo de negocio, que tengo que ir a contar lo que hacemos. Aparte de esto, estoy en la Soli, la asociación que ha hablado de empresas de software libre, pero a mí me encanta toquetear. Así que, de hecho, voy a coger nuestras herramientas, me voy a ver lo que hace Microsoft en software libre. Tienen una página que es Microsoft en GitHub. Dicen que tienen 854 repositorios. Doy fe, están allí todos, son un montón. Pero me ha dado por ir a la página de GitHub barra Microsoft. Y he hecho un análisis de su comunidad, ¿vale? Eso que veis ahí es uno de nuestros dashboards típicos. Lo he ejecutado yo, está en una máquina con Ubuntu en Azure. ¿Por qué soy así de raro? ¿Por qué no lo vamos a intentar? De hecho, voy a ver si no se me rompe nada por el camino. Bueno, aquí la tenéis, la GOVAC, la UDA, no se ven muy bien los números. Pero para que os hagáis, por ejemplo, idea del tipo de métricas que ofrecemos. La primera línea de arriba es la actividad en desarrollo de código. La segunda línea es las revisiones. Es decir, cuando alguien fuera del proyecto manda un parche y dice, creo que esto lo puedo mejorar. Entonces, la comunidad internamente lo revisa. Y luego, más abajo, tenemos tickets abiertos y gente que resuelve tickets. Pues podemos hacer cosas que, bueno, nosotros ya os digo, el naming no es cosa nuestra. Vienen los libros de metodología de desarrollo de software. Hacemos un análisis de cebolla de la comunidad, que queda muy bonito. Pero significa, por ejemplo, que de 316 desarrolladores que tiene la comunidad de Microsoft en GitHub, solo 28 hacen el 80% del código. 28. Es decir, si nos quisiéramos cargar eso, metemos a 28 en el autobús, nos subimos a un barranco y nos hemos cargado el proyecto. Porque los otros 58 hacen el 15% del código. Y los otros 227 hacen el 5% del código. O sea, hay mucha gente que hace algo. Y si me diréis, vale, esto es... Y aquí viene lo importante. Antes también lo decía Manuel, decía, una herramienta de scoring. Alguien que me diga qué proyecto es guay. Bueno, vosotros me diríais con esos números si este proyecto es guay o no. Pues es difícil. Porque si comparamos, por ejemplo, con... No sé, ¿qué otro tenemos por aquí? OpenStack. Clientes nuestros, este es Udashboard de actividad. Tienen 3.012 desarrolladores. Y además se enorgullecen de decir, tenemos 3.000. Creo que antes puso alguien que Drupal tenía 40.000 o una burrada así. Bueno, pues... Tienen 265 core developers. 265 personas que han hecho el 80% del código. Bueno, me he ido a un proyecto un poco más especial. ¿Conocéis Node.js? 14. Ese proyecto en el que todos confiáis que es el futuro. 14. ¿Vale? Hombre, podemos ir a cosas mucho más simpáticas. Que es, por ejemplo, ir aquí... A ver, la parte de desarrollo de código... Venga, bonito. A ver, ahora me va a fallar Ubuntu. ¿Vale? Podemos saber quiénes son las personas. Podemos incluso ver su actividad en los últimos 30 días, en toda la historia. Bueno, las cifras... Como veis, Microsoft lleva mucho apostando por el software libre. Bueno, tengo que decirlo. En mayo de 2014 hicimos un evento de open source en Microsoft y a lo mejor es que tuvo algo que ver. Pero vamos, hemos conseguido petarla desde entonces. ¿Vale? Pero vamos a algo más simpático todavía. Imaginaros que pudiéramos saber los dominios de la gente que hace contribuciones al código. Podríamos hacer lo mismo para cada fuente de datos. Pero os voy a poner la de contribuciones de código. A ver... No pasa nada. Estos son las cosas del directo. Esto es lo bueno de tenerlo en localhost porque puedes hacer cosas como esto. Y a veces hasta funciona. La gente de Microsoft está muy preocupada cuando hace contribuciones de hacerlas bajo su dominio. Es decir, bajo holasoy.arroba.microsoft.com ¿Vale? Pero bueno, hay mucha gente con su Gmail que está ahí contribuyendo al código. Imaginaros que pudiéramos hacer lo mismo... ¿Eh? Que se me pierden proyectos por aquí. Este creo que es Angular. Por cierto, también 16. No sé por qué. Es una cosa que se repite en los proyectos de... Imaginaros que pudiéramos hacer lo mismo por compañías en OpenStack. Esto sí que va a llevar tiempo cargarlo. ¿Vale? ¿Sabéis cuánto hay que pagar por ser miembro gold de OpenStack, de la fundación? 500.000 pavos al año. Si yo hago contribuciones al código aquí, además de poner 500.000 pavos al año, yo como empresa quiero saber en qué me gasto mi dinero. Quiero saber qué contribuciones, qué cómics hago, cuántos autores tengo ahí metidos. Esto, para que os hagáis una idea, esta me gustó antes porque alguien dijo cosas del tipo... A mí me interesa saber que hay diversidad. Diversidad significa saber cuánta gente o compañías distintas hay detrás del código. Como veis, detrás de OpenStack hay un montón de compañías y podemos ver su actividad. Podemos saber cuándo entraron y la actividad que han tenido. Hay proyectos donde hay una empresa. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues os voy a poner un escenario. Sois una compañía que tiene capacidad de invertir mucho, mucho, muchísimo. Estáis en el sector IT, llegáis tarde al mundo del software libre y tenéis que poneros ahí, pero como de verdad. Tenéis una opción que es venir a OpenStack, donde están ya todos los grandes, y jugártela. A ver si te admiten o no de entrar ahí. O podéis coger otro proyecto de cloud que exista, por ejemplo, dominado por una empresa y algunas pequeñitas, pero principalmente por una empresa y decirle a esa empresa, te compro. Venga, seguro que esto no lo habéis visto nunca. Pues esos criterios se basan en métricas de este tipo, y estas métricas las provee Vitergia para sus clientes. Y os voy a dar una última, porque creo que si no me paso de tiempo, una última, que aquí se va a ver un poco raro, si consigo que se cargue, que es la demografía de la comunidad. ¿Sabéis lo que es la demografía, no? Básicamente la diferencia entre la gente que nace y se muere. Bueno, esta queda un poco triste, porque vale, Microsoft ha hecho mucho en OpenSource en el último año en GitHub, pero bueno, los que estaban antes, pues siguen ahí. Porque si hay una idea, la línea verde es la gente que entró en el proyecto hace un año, medio año, o sea, ahora mismo, este año, hace medio año, hace un año, hace año y medio, y la línea azul es la gente que sigue viva en el proyecto, es decir, que ha hecho alguna actividad durante el último año en el proyecto. Ahora os voy a enseñar una más demoledora, ¿vale? ¿Cuántos de aquí usáis Node.js en vuestros desarrollos? ¿Y creéis que además es una de las comunidades más potentes que existe? A ver, esta es Node.js, ¿no? Creo que lo puse en algún tuit hace poco. Es una comunidad donde sus desarrolladores mueren jóvenes. Si os fijáis, hace como dos años tuvieron un momento ahí que la petaron, entraron 84 desarrolladores y de los cuales solo queda uno. Es más, nosotros no lo ponemos ahí, pero sabemos quién es. Ahora, si sois un community manager, decirme si no es interesante esta información para vosotros. Saber cuánta gente perdéis cada año. Yo el otro día estaba en un evento, bueno, el año pasado, perdón, el otro día ya es que tengo lapsus de estos de tiempo, debe ser la edad. Estaba en un evento en Alemania y decía un gestor de comunidades de KDE, decía, llevo años gestionando comunidades. El que me venga diciendo que esto es sobre ganar gente, lo mato. Gestionar comunidades se trata de perder gente. Y para poneros otro ejemplo muy simpático, bueno, esto es Angular, que también tiene una tasa de demografía bastante simpática. Como veis, también mueren bastante jóvenes. Pero bueno, si vamos a un proyecto estrella, de estos de los de pasta, aquí hay pasta, aquí hay mucha pasta y hay mucha gente metiendo mucha gente. Ya vemos unas gráficas más normales. Se pierde más o menos de un año para otro el 45% de tu comunidad se pierde. Y hay que vivir con eso. Esos son los proyectos de Open Source a día de hoy. Y esto es lo que hacemos en Vitergia. ¿No hacemos ciencia ficción todavía? ¿Tres minutos o cero minutos? ¿Tengo tres? Bueno. ¿Qué queréis ver? ¿De quién queréis que os destripe? No, mira, os puedo enseñar una... Creo que la tengo por aquí. Esto es Node. De hecho, de Node tengo una muy simpática, que es el análisis por dominios aquí. Ahora os voy a poner, vuelvo a la parte de Inner Sourcing. Igual que sabéis, bueno, podemos saber con información en qué empresas está la gente y podemos perfilar las contribuciones por empresas. Os recuerdo, las contribuciones por empresas significa que hay empresas poniendo pasta. Nosotros podemos saber cuando una empresa empieza a invertir en un proyecto antes de que la empresa se ponga a hablar con su departamento de marketing y nace una nota de prensa. Nosotros podemos dar esa información. Pues podemos saber cosas del tipo tan simpáticas como si fuera una empresa grande y en vez de tener por empresas, estuviéramos analizando internamente su actividad aplicando metodologías de Inner Sourcing por departamento, podríamos saber los departamentos que están más activos. Incluso la gente, a qué departamentos están contribuyendo, a qué proyectos internos están contribuyendo desde sus distintos departamentos. Pero bueno, que no es ciencia ficción lo que estamos haciendo. Esto es Node.js. ¿Cómo se llama la empresa que gestiona Node.js? Así, la famosa. ¿Os habéis todos Node.js y no conocéis Joyen? Esos son por dominios. ¿Veis Joyen en algún sitio? Vamos a los siguientes 20 dominios. Están ahí, pegaditos a Microsoft. De hecho, son estos de aquí. Es verdad que pone mucha gente, 8, pero hacer lo que se dice hacer... De hecho, ¿conocéis el fork que se ha creado de IOJS? ¿Sabéis por qué se ha creado el fork? ¿Habéis oído que uno de los problemas es que la comunidad se quejaba de que el proyecto Node.js bloqueaba las contribuciones de terceros? Se quejaban. Decían, no, es que no me gusta contribuir. Claro, nadie... Es una pena que desde Node.js no nos contrataran, porque podrían haber visto con tiempo que efectivamente tenían ese problema. Si esto es la gráfica de la revisión de código, los verdes de abajo son las contribuciones de código que aceptan. Las azules son las contribuciones de código que se les envían. Como veis, hay una diferencia sustancial, pero es que la más sangrante es la roja. Por eso a lo mejor tiene un símbolo. Que son las contribuciones de código que nadie mira para ellas, las abandonadas. Es decir, alguien ha contribuido código y nadie las ha rechazado, nadie las ha rechazado, simplemente están ahí. Es decir, no es que rechazaran muchas contribuciones de código, lo siento, señores de Node.js, es que pasan mucho de su comunidad. Y por eso decidieron montar IOJS. Que de hecho, espero que esta vez no falle. No sé si este es el 81. Este es el momento demo del final, hombre, para que falle todo. A lo mejor esta máquina la ha apagado. Es que he hecho también el análisis de IOJS. Bueno, sí, yo, que no soy técnico. No sé, alguien de vosotros, si os cogéis esto, no os quiero decir lo que podéis hacer. Y hasta aquí creo que es mi presentación. Siento que no voy a haber preguntas ahora, porque dicen que vamos siempre mal de tiempo, pero bueno, estoy ahí fuera. Si quedan cervezas y si no, después tomamos una, ¿vale? Muchas gracias. Aplausos. 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 Vamos allá. Bueno, buenas tardes o más bien noches ya. Lo primero quería daros las gracias. Cuando me dijeron que iba a hablar de cloud, que ya no es una palabra muy sexy, un jueves a las 8 de la noche, después de un break donde iba a haber cervezas, pues la verdad es que mis expectativas de encontrarme en la sala como está, pues no... Entonces, muchas gracias por aguantar, sois unos valientes. Intentaré que merezca la pena. Tiendo a hablar mucho, así que voy a hacer un esfuerzo por aligerar la charla. Si luego tenéis alguna duda, yo también estaré por ahí fuera por si queréis tomar una cerveza. Si no, ahí tenéis mi correo, sin ningún problema me mandáis una notilla. Ahí me toca la C de cloud, ahí tenéis el hashtag por si queréis tuitear algo. Lo primero voy a dedicar un minutillo a contaros quiénes somos. Esto no va a ser una charla comercial, ni mucho menos, así que voy a dedicar solo un minuto, pero creo que es importante para que veáis un poco el punto de vista de lo que viene después. Hasta ahora se ha hablado mucho de desarrollo. Bueno, pues nosotros somos los tíos de la camiseta negra y la cara pálida, esas que juegan con los servidores. Somos la gente de sistemas. En Capsi lo que nos dedicamos es a montar arquitecturas de sistemas, intentar ayudar a los clientes a que su negocio funcione bien, porque la capa de sistemas sobre la que conden sus aplicaciones funciona bien. Desde el diseño de la arquitectura hasta la gestión de los proveedores y la operación continua de los servicios. Nos basamos en tres patas, de las cuales solo voy a contar una, porque es la que importa para lo que viene después, que es la pata número dos, la pata de neutralidad. Una forma de estar al lado del cliente es que seamos neutrales de proveedor. Nosotros nos da igual con qué proveedor de infraestructura trabajamos o con qué proveedor de tecnología trabajamos. Intentamos utilizar lo que necesita el cliente en cada momento. Entonces, ahora mismo estamos operando unos 12.000 servicios para varios cientos de clientes en todo tipo de entornos. Llevamos desde el año 2001 haciendo esto. Entonces, tenemos desde soluciones en house en casa de cliente, plataformas en colocation, en hosting de los de toda la vida, hasta muchos entornos en cloud. Entonces, creemos que tenemos un buen punto de vista para hacer un benchmark real de cómo funcionan las cosas. Y eso es un poco lo que vamos a intentar contaros ahora. Qué es lo que hay en el mercado, en el mundo del cloud público. Y unos cuantos ejemplos de proyectos en los que hemos trabajado con clientes para que veáis casos típicos de uso donde utilizar el cloud realmente tiene sentido y realmente aporta beneficios. A estas alturas de la película, contaros lo que es cloud computing no tiene ningún sentido. Entonces, no lo voy a hacer. Solo pongo esta slide porque quiero incidir en tres de los aspectos que se supone que son características del cloud, que para nosotros son los que de verdad hace que sea un componente que haya sido disruptivo, por lo menos para nosotros. Dos de ellas están muy relacionadas, que es la elasticidad y el pago por uso. Es la posibilidad de utilizar los recursos de IT que necesitas en cada momento y pagar lo que usas. Esto parece una tontería, pero en la siguiente slide veremos que realmente las aplicaciones y los servicios siempre, o sea, en un 99% de los casos, requieren recursos de computación, recursos de IT que son variables. Es muy, muy, muy raro que haya un servicio y una aplicación que siempre necesite los mismos recursos constantemente. Y esto es lo que ha venido a traer el cloud computing para nosotros y a cambiar realmente la forma de hacer las cosas. La tercera pata es la pata de automatización, que es la que normalmente se olvida. Hemos pasado de tener hierro, de tener hardware, de tener que preocuparnos de cajas, de tener que preocuparnos de cables, a tener software. El centro de datos se ha convertido en software. Entonces, para nosotros ahora el centro de datos es algo programable, con todo lo que eso implica. Desde el punto de vista de operaciones, es lo que a nosotros nos hace ser muy eficientes. Es el tener herramientas que nos permiten tratar lo que antes eran servidores como objetos software, que se pueden instanciar, poder tener versiones de las arquitecturas de sistemas y poder desplegar y automatizar los despliegues o automatizar la gestión como si fuese código. Con lo cual, nos hemos acercado mucho al entorno de los developers. De hecho, nuestra gente de sistemas ahora desarrolla más que nunca. Aunque no vendamos desarrollo para los clientes, pero internamente desarrollamos muchísimo. Aquí os quiero anunciar también que en los próximos meses lo estamos un poco peinando, pero muchas de las herramientas que estamos utilizando internamente para operar servicios de clientes las vamos a poner en open source para que la pueda usar la comunidad. No están todavía muy presentables, pero lo estarán en breve. Porque básicamente entendemos que esa es la forma realmente de trabajar en entornos cloud. Entonces, lo que os comentaba antes, ¿qué sucedía en un IT tradicional? Pues que normalmente los entornos de IT no requieren recursos constantes. Esto es lo que pasaba en un entorno tradicional. Siempre tenías unos recursos. En el mejor de los casos, podías hacer cierto capacity planning para ir escalando más o menos, pero la realidad es que hay muchos entornos que se pueden encender y apagar porque no se evitan todo el tiempo, porque el servicio no lo necesita o porque el entorno no lo necesita. Hay muchísimos servicios que son nuevos servicios, que crecen y que, por lo tanto, cada vez van a demandar más recursos. Hay muchísimos servicios que tienen un comportamiento estacional, que no necesitan la misma capacidad en unas horas del día o en unos días del mes, un servicio de facturación, por ejemplo, que típicamente se hace a final de mes, o en el año. Eso es clásico de los entornos de comercio electrónico. Hay fechas en las que el Black Friday hace falta muchísima capacidad, el resto del año en agosto no compra a nadie. Y lo peor de todo es el de abajo, es los entornos que son impredecibles. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay capacity planning que valga. Cuando tus usuarios o el servicio tienen momentos en los que, sin ningún tipo de justificación previa, tienes una demanda alta de tráfico, lo que te acaba pasando es que tus usuarios reciben un mal servicio. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque muchas veces eso va asociado a que tu negocio funcione o no funcione, con lo cual estarás perdiendo ingresos. Cloud Computing lo que nos permite es adaptar la capacidad de los recursos IT a la demanda que tienen nuestras aplicaciones o nuestros servicios, lo cual está muy bien, porque normalmente esa demanda implica que hay negocio por detrás. Pagar recursos cuando hay negocio por detrás a nadie le duele. Y eso es lo que conseguimos. Entonces, bueno, ahora todo es cloud. Hay mil entornos de cloud, todo se llama cloud. Como cada caja de estas daríamos para una charla y no tenemos mucho tiempo, nos vamos a centrar solamente en la pata pública, en lo que son cloud de entorno público. Todos los ejemplos que voy a poner después están montados en entorno público. Y en la capa de infraestructura y de lo que se llama plataforma. La plataforma de infraestructura es la capacidad de computación, almacenamiento, red, o sea, lo que es la parte básica, el core de la infraestructura. La plataforma es, ya cuando nos metemos en la capa de middleware, cuando estamos hablando de bases de datos, de entorno de aplicación, de servicios de colas, este tipo de cosas. No vamos a hablar de SaaS, de software como servicio, porque hay cada vertical, pues tiene sus soluciones y, vamos, sería un punto. Entonces, dentro del mundo del cloud hay también cientos de proveedores, muchísimos proveedores de nicho. Hoy estamos en la casa de Telefónica. Telefónica tiene su solución de cloud. Casi todos los proveedores de telco tienen su solución de cloud, que va muy pegado a sus servicios de comunicaciones. Yo os voy a comentar los tres que realmente suenan y que realmente tienen solución potente en el mercado. El primero, como no, es Amazon Web Services. Fue el primero en llegar. Llegó en el 2006-2007, más o menos. Es una solución extremadamente madura. Tenemos muchísimos clientes corriendo en Amazon y es la plataforma que precisamente por llevar más tiempo tiene toda la parte de fundamentals, o sea, toda la parte básica, muy, muy bien diseñada y muy, muy bien trabajada. Todo lo que es seguridad, todos los componentes básicos del servicio están perfectamente probados y funcionan muy, muy bien. También es la empresa que ha adoptado más de forma radical el concepto de cloud y eso implica que cuando estás trabajando en el mundo de los sistemas, que es lo que hacemos nosotros, hay que cambiar un poco el chip. Ya no estamos hablando de una máquina que se enciende y se apaga, pero es esa máquina. Aquí lo que estamos hablando son de componentes que son efímeros, que se crean y se destruyen, que no tienen una vida persistente y eso implica que hay que diseñar la capa de servicios como componentes desacoplados y eso supone un cambio bastante fuerte para la gente que está trabajando con sistemas. Pero una vez que coges ese concepto y que entiendes esa forma de trabajar, tiene unas ventajas impresionantes en todo lo que tiene que ver con escalabilidad del servicio, a la hora de crear, montar, destruir, es extremadamente flexible. Tienes que tener una capa de abstracción mayor, pero es muy, muy, muy potente. El otro punto que es súper importante cuando se trabaja con Amazon es la capacidad de innovación que tiene. En el año pasado anunciaron más de 450 novedades en el año, eso es como una y media al día. Cuando estás trabajando con un proveedor de este tipo, lo que antes era hago una inversión en infraestructura para montar mi aplicación y la voy a dejar ahí tres años y luego ya veremos cuando toque renovar, cuando el hierro se quede obsoleto. Cuando trabajas con un proveedor de este tipo, tengo una plataforma que cada día puedo cambiar si quiero. Y cada día voy a tener servicios nuevos, cada día voy a tener funcionalidades nuevas y mi plataforma, lo que antes eran servidores inmutables, ahora es un producto, es un animal vivo que puedo estar cambiando para hacer cosas nuevas o distintas. Y eso te lo da, o sea, puedes aprovechar esa innovación que te ofrece Amazon. El siguiente es Microsoft, que ya ha salido varias veces hoy aquí y que choca mucho escucharlo en una charla de open source. Ahora mismo, según los propios números que da Microsoft, como el 30% de las máquinas que tienen Azure son Linux. El cambio vino principalmente cuando se fue el señor Balmer y apareció esa llanadela. Probablemente Balmer se está retorciendo por ahí. Entonces, lo primero que hizo fue cambiarle el nombre y Windows Azure pasó a ser Microsoft Azure. Y ahora hay cosas como que el último servicio de los últimos que ha sacado es una solución de caché basada en red y hay cosas de este tipo que ya digo que a más de uno dentro de Microsoft le da urticaria. Pero la realidad es que ahora mismo es una plataforma perfectamente válida para montar servicios open source. De todo tipo. Nosotros tenemos también bastantes clientes corriendo en Azure. El enfoque de Microsoft ha sido un poco distinto al de Amazon y eso se nota en los servicios que presta. Empezó como una plataforma, como servicio. Microsoft es una empresa de software. Lo que empezó fue vendiendo sus soluciones software pero como servicio. Con lo cual empezó por la capa PASS, por la capa de plataforma. Vendiendo bases de datos, vendiendo servicio. Y ha ido bajando hacia la capa de infraestructura. Ahora tiene una capa de infraestructura bastante sólida que se pueden hacer cosas interesantes con ellas. Pero lo importante está en que en la parte de plataforma tiene servicios muy potentes, muy sofisticados. De los últimos que ha lanzado, por ejemplo, hay un servicio de análisis predictivo que se llama Machine Learning que es extremadamente potente. O tiene una solución de autenticación de usuarios que se llama Azure Active Directory. El que puso el nombre era para que le colgasen de los pulgares porque no tiene nada que ver con el directorio activo de Windows. Es una solución open basada en Salm, en OpenID, compatible con OAuth y demás. Que lo que te permite es hacer un servicio de autenticación de usuarios, identificación de usuarios para tus aplicaciones e integrarlo con terceros. Bueno, es un servicio muy potente. Y al final lo que permite a gente que hace desarrollo pues disponer de piezas que alrededor de lo que es su código base le dan mucha, mucha, mucha funcionalidad y que se pueden poner en marcha en un momento. El tercero en Discordia es Google que ha llegado más tarde todavía. Google básicamente lo que ha hecho es lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Google? Desplegar servicios masivos para clientes. Todo el mundo conoce Gmail y todo este software. Entonces, su plataforma de cloud está pensada precisamente para eso, para dar servicios de muy alto rendimiento y muy, muy escalables. Es una solución a nivel de portfolio de servicios que no está, está muy, muy lejos de Microsoft y muy lejos de Amazon. Es mucho más vainilla, es mucho más sencillo, pero sí que está pensado para que si alguien necesita desplegar mil, dos mil máquinas de una forma muy rápida y montar servicios que crezcan de forma realmente masiva, pues lo hagan muy bien y que el rendimiento de él sea muy interesante. Entonces, si estáis pensando en alguna aplicación que realmente puede llegar a ese tipo de escalas, Google es un player a considerar. Una de las cosas interesantes de esto y de las enseñanzas que sacamos es que, bueno, aunque hay diferentes proveedores, precisamente como cada uno ha venido de un punto de partida distinto, con todo se puede hacer casi todo, pero las características de cada uno hacen que sean más o menos interesantes en función del tipo de aplicación que tengáis. Entonces, es interesante que penséis qué es lo que queréis hacer y que veáis cuál es el proveedor que mejor se adapta. Ahora os voy a contar unos cuantos escenarios. El primero, no sabía si ponerlo porque, bueno, es SAP y esto es lo menos open que hay en el mundo, pero es que es SAP es que es SAP en la nube. O sea, no estoy hablando de SAP HANA, estoy hablando de SAP. Es un cliente que tenemos, industria química, de las de toda la vida que ha cogido su SAP tradicional, su RP, su CRM, su Business Intelligence y eso lo hemos movido a un entorno cloud. Con unos ahorros de costes tremendos y con una mejora en la disponibilidad del servicio abrumadora. Esto es algo que hace unos años era impensable. O sea, nadie pensaba sacarse el calorcito de la máquina del SAP que le daba aquí en la pierna. Ningún responsable de IT pensaba sacar eso a la nube que no sabe dónde está, con problemas de seguridad, con problemas de tal. Bueno, pues lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y funciona bien. Entonces, bueno, también tenemos, por supuesto, soluciones open source, tenemos gente con OpenRP, con SugarCRM, con plataformas corporativas corriendo en la nube, pero también tenemos SAP. ¿Vale? Entonces, esto es un tema interesante. Los problemas fundamentales que había a la hora de hacer esto, de coger IT tradicional y moverlo a cloud, eran habitualmente dos, conectividad y seguridad. Y los dos son perfectamente solucionables a día de hoy. Hay soluciones para tener conectividad de buena calidad, con latencias garantizadas, hacer una extensión real de tu centro de datos, igual que hay soluciones para extender la seguridad corporativa que tienes al cloud y meter entornos que para ti son críticos para el negocio en un entorno cloud. ¿Vale? El siguiente escenario es más habitual, que es el escenario de servicios que tienen picos. Aquí el clásico es hablar de e-commerce. ¿Vale? La demanda de picos se solventa, pues eso, lanzando instancias y apagándolas cuando no es necesario. Aquí empezamos trabajando mucho sobre todo con startups o con empresas de nueva creación. La típica que necesitaba montar un prestashop, un magento pequeñito para un negocio que no sabía muy bien cómo iba a ir y que en cloud salía más o menos barato. ¿Vale? Ya estamos trabajando con industrias de retail de las de toda la vida. Tenemos una de las tres primeras, industrias de las primeras proveedores de retail de las que tienen tiendas físicas y que no solo tienen su canal online aquí, sino que también tienen la parte de cross entre tienda y online montado en plataforma. Es una plataforma que cuando está tranquila tiene unos 150 servidores sirviendo el e-commerce con unas entre 20 y 30 mil peticiones por minuto, pero que tiene fácilmente picos de un por cuatro, tranquilamente, cualquier día y por cualquier motivo. Con lo cual, los servidores suben a 300 fácilmente. Hemos llegado a encender y apagar dentro de esta plataforma 2.000 servidores en un día. Tanto por requisitos de carga como porque se estaban haciendo pasos a producción de nuevos servicios y había que levantar entornos en paralelo y cosas de este tipo. Este tipo de cosas en un entorno IT tradicional eran impensables. Cuando movimos a este cliente a cloud y vio las ventajas, se le abrió la luz. Entonces, para este tipo de plataformas en las cuales necesitas hacer despliegues muy rápido y tener mucha capacidad disponible en un momento determinado, es que no hay comparación. Otra que me gusta mucho es el tema del time to market. Hablábamos antes, el IT es cajas, proveedores, transportistas, cableado, que ahora funciona y que ahora no funciona. Típicamente, en un entorno cloud, reducimos el time to market de la puesta en marcha de un servicio nuevo como mínimo en un 50%. Y cuando estamos hablando de clientes con los que ya estamos trabajando y tenemos más o menos estandarizado el stack de la aplicación, si trabajan Apache, PHP, MySQL, lo que sea, y tenemos ya más o menos, como decía antes, versionado la arquitectura de los servicios que tienen que desplegar, podemos hacerlo en minutos. Aquí, por ejemplo, tenemos muy buenos ejemplos en compañías que trabajan en el sector del marketing, por ejemplo, que son gente que tiene una idea e inmediatamente quiere poner algo en producción. Y podemos hacerlo muy rápido y también somos capaces de darles a ellos la capacidad de ser autónomos a la hora de desplegar estos servicios. Otro escenario, y no os he hablado nada de Big Data, ya me extraña, pero realmente es que nadie sabe muy bien qué es el Big Data y cómo funciona, pero también tenemos muchísimos clientes que están generando un enorme volumen de datos. Y lo primero que tienes en el cloud es que eres capaz de almacenar eso a un precio muy competitivo. Aunque no sepas lo que vas a hacer con ellos, como mínimo guárdalo. Y la segunda parte es que casi todas las plataformas de las que hemos hablado tienen una solución pensada para procesar datos de forma masiva. Entonces, probar y ver qué puedes hacer con esos datos para ver si realmente te interesa arrancar un proyecto de Big Data es muy económico. Hacer pruebas en un cloud es muy económico. Vamos, muy económico incluso. Es ridículamente barato. Entonces, esto es una de las cosas que mejor tiene el cloud. O sea, fallar no cuesta dinero, cuesta muy poco. Entonces, hacer una prueba que puede tener mucho beneficio, ver si realmente funciona, si no funciona, lo tiras y si funciona, seguir para adelante es algo que te ofrece este tipo de entornos. Otro ejemplo y que también es un clásico es para gente que hace desarrollo como vosotros, desarrollo y pruebas. Típicamente, a nadie le gusta tener un entorno de preproducción para usarlo dos veces al mes que sea igual que el de producción. Entonces, todos sabemos, tienes un entorno ahí, una maquinilla que es la última que te queda ahí, donde tienes montado todo el stack de tu aplicación, haces una prueba cuando vas a producción, todo falla porque aquello no es ni parecido a lo que tienes montado en producción. En cloud, como puedes montar y desmontar y puedes montar y desmontar a partir de versiones, puedes tener corriendo diferentes versiones de tu código en diferentes instancias de la infraestructura, puedes hacer pasos a la producción muy ágiles, también puedes hacer cosas como esta. Esto es para una compañía aérea donde les hemos montado un portal de autoprovisión, donde los propios desarrolladores pueden elegir el stack que quieren montar, el tamaño de los servidores en función de si van a hacer pruebas funcionales, si quieren hacer pruebas de carga, qué capacidad necesitan, levantarlo y además que al mismo tiempo los responsables de IT puedan hacer un tracking, porque otra de las cosas que pasa a veces es que uno arranca la máquina y ahí se queda y luego la factura llega a fin de mes, puedan hacer un tracking del ciclo de vida de los entornos que están corriendo y puedan hacer además una correlación del coste de esos servicios con el presupuesto que tienen asignado. Entonces, es una capacidad que le das, la gente de desarrollo, es feliz porque puede tener entornos realmente para hacer pruebas y para trabajar como quiere y la gente de IT también porque no tiene que estar con el señor de desarrollo que está detrás diciendo oye, está lámme una máquina, está lámme una máquina o libera mis recursos porque tengo que hacer unas determinadas pruebas. Entonces, también es un entorno tipo. Este es el penúltimo que os voy a contar y son los entornos de disaster recovery. Bueno, si tener máquinas para desarrollo ya cuesta, tener un entorno de disaster recovery no quiero contar. O sea, que alguien piense tengo montada mi plataforma en otro lado por si esta falla. Eso es algo que todo el mundo hacía el análisis, pero nadie acababa montando un entorno de disaster recovery. Nadie, todo el mundo decía es un riesgo si se quema el Windsor me quedo sin servicio que tengo ahí mis servidores. Pero cuando hacían el número decían, uff, es que montar esto en un centro de datos por ahí, por si algún día se quema el Windsor, casi que no. Bueno, pues una de las ventajas que tienes en este tipo de entornos es que mantener una segunda plataforma lista y preparada para en caso de tener un problema levantarla y tener los recursos en ese momento es muy, muy, muy barato porque lo único que necesitas es tener almacenamiento y unos recursos mínimos para mantener la copia de los datos. Y un patrón interesante que nos ha pasado con clientes es que, bueno, cuando han empezado a hacer pruebas de su entorno de disaster recovery para ver si funciona o no funciona, se han dado cuenta que ese entorno de disaster recovery funciona mejor que el entorno de producción. Con lo cual, han decidido mover el servicio a la nube y dejar sus hierros en lo que tenían en su casa como entorno de disaster recovery. Eso pasa regularmente. Y si no lo hacen a lo mejor en la primera, cuando toca renovar los servidores, entonces sí. Pues dejamos ahí unas cabinas de discos, unos servidores que ya están un poco viejitos, como disaster recovery por si algún día hay un problema y subimos el servicio a la nube que en cuanto a disponibilidad, redundancia, escalabilidad, flexibilidad, está mucho mejor que lo que tengo in-house. El último escenario que os quiero contar es un escenario de almacenamiento en la nube. Todos los proveedores tienen una solución muy, muy, muy buena de almacenamiento en la nube. De hecho, muchos de vosotros la estáis usando porque proveedores de solución de SaaS como Dropbox o demás por debajo están utilizando plataforma como servicio de estos proveedores, con lo cual probablemente a nivel doméstico ya lo estáis usando. Pero a nivel empresa también aporta unas ventajas significativas a gente que tiene que guardar los datos en muchos casos por motivos legales o por motivos de servicio durante mucho tiempo. Aquí tenemos muchos clientes como call centers, empresas de seguridad que tienen que guardar las grabaciones de sus cámaras, incluso a la industria alimenticia. Esto es una cosa muy curiosa, pero cuando tú estás produciendo leche o cualquier producto está obligatorio que estés grabando la cadena de fabricación por si se produce una intoxicación poder tirar para atrás y ver qué ha pasado. Tienes que guardar los datos. Entonces, hay un montón de información guardada de información que no se va a usar nunca. Y hay soluciones muy, muy, muy potentes para mantener, para subir esos datos a la nube con una durabilidad del dato enorme. La mayoría de los proveedores están haciendo como mínimo tres copias, incluso puedes tener más de cada dato que subes. Eso implica en SLA 11.9 de SLA que es algo que es prácticamente imposible conseguir con una solución in-house y a un coste absolutamente ridículo. También casi todos tienen soluciones híbridas que permiten integrar muy fácilmente lo que tienes en casa con lo que tienes en la nube para tener soluciones de almacenamiento jerárquico. Tener lo que más accedes local para que sea un acceso muy rápido pero ir moviendo de forma automática a la nube los datos que no accedes para que el coste baje. Y son soluciones que están muy, muy, muy probadas tanto utilizando appliances hardware como con soluciones por software. Y este es un entorno también muy habitual. Bueno, he intentado ir rápido. Lo que me gustaría que os llevaseis hoy a casa de mi charla es que, bueno, creo que se ha visto pero el cloud público es un entorno perfectamente fiable ahora para desplegar servicios críticos. O sea, tenemos todo tipo de servicios críticos tenemos clientes que se están jugando su negocio en plataformas IT que están en el cloud porque han visto que es una solución más fiable incluso que lo que tenían en sus centros de datos locales. Lo segundo es que tenemos muchos proveedores yo solo he mencionado tres porque son los más grandes pero cada uno tiene sus capacidades únicas. Hay un montón de soluciones en el mercado que son interesantes en función del tipo de servicio que estéis pensando en desplegar. Que hay ventajas significativas os he hablado de la educación de IT al negocio la capacidad de adaptación porque para mí es la fundamental pero hay muchas otras. Montar una solución multicentro de datos por ejemplo para tener mucha redundancia en la solución o acercar el servicio a tus usuarios. Tenemos clientes de aquí que estamos desplegando servicios en Latinoamérica porque su público objetivo está allí y por qué no le vas a poner servicio al lado si te cuesta lo mismo. Ese tipo de servicios y ese tipo de ventajas son muy interesantes y que hay un montón de escenarios de aplicación y de uso que no estamos hablando simplemente de levantar un servidor y montar una aplicación que realmente se pueden hacer cosas muy virgueras y hay servicios muy potentes como este que mencionaba antes de Machine Learning que permiten montar cosas muy interesantes en la nube y que es muy difícil hacerlo o por lo menos el esfuerzo que te requiere hacerlo in-house es muy duro. La última traspas es una que le gusta mucho porque era mi jefe que dice que la inteligencia es la habilidad de cambiar pues Clouder claramente ha venido a cambiar y ya os digo prácticamente todo el mundo que está montando servicios está yendo a este tipo de entornos pues por algo será. Espero no haber pasado mucho y que no os hayáis aburrido como os decía ahí tenéis mis datos si en algún tema os interesa profundizar o que sea me mandáis un correo y estaré encantado de contestaros. Muchas gracias. Bueno, bueno ya casi ya casi estamos terminando si a la hora os ha dado las gracias por aguantar yo que encima vengo un poco a hablar de mi libro ya me voy a tener que arrodillar o invitaros a unas cañas después vamos a ver si aparecemos por aquí vale bueno os lo comentaba un poco antes vale vamos a aprovechar pues la ocasión para presentar un producto en cierto modo muy relacionado con lo que hemos estado hablando hoy ya que menos la parte social lo siento las otras tres especias pues han sido clave para el desarrollo de este producto es Aplivery vale es un servicio con el que con el que pretendemos solucionar una necesidad que hemos detectado en los últimos dos años en temas de movilidad vale como surge todo esto bueno digamos la necesidad que detectamos fue básicamente que las empresas y no solo empresas de desarrollo sino cualquier tipo de empresa pues se veía la necesidad de distribuir las aplicaciones que o bien construía o bien le construían de alguna forma y no hablo de distribución en la store como estaríamos acostumbrados me entro en la Apple Store o entro en la Play Store y me descargo la aplicación sino un modo de distribución diferente principalmente para dos canales beta testers empresas desarrolladoras o mis propios testers que quieren probar esa aplicación que llevo mucho tiempo desarrollando o incluso una distribución in house soy una mega corporación que tengo una aplicación para mi equipo de fuerza de ventas y no puedo publicarla en la store pues porque tiene información confidencial o porque no me la van a probar por mil razones necesito distribuirla de otra forma vale ahora mismo en el mercado hay algunas soluciones que se enfocan hacia el camino de los beta testers creo el desarrollo de la aplicación y tengo mi arsenal de 100 personas que va a probar esta aplicación pero no para la segunda parte para la distribución interna en este sentido pues hemos creado hemos creado Plibery Plibery pretende crear una nueva forma de distribución en este caso para dos plataformas estamos trabajando también en distribuir para Windows Phone de distribución de aplicaciones iOS y distribución de aplicaciones Android para los dos ámbitos beta testers y distribución interna vale hemos planteado un paradigma totalmente diferente y un enfoque totalmente diferente al que daban el resto de compañías de hecho algunas van a dejar de operar casualmente hoy nuestro principal competidor hoy deja de operar que se puede decir públicamente es TestFlight TestFlight deja de operar fue adquirido por Apple hace un año y ahora se integra dentro de las soluciones propias de Apple con los inconvenientes que eso traen por ejemplo TestFlight distribuye aplicaciones Android y desde hace aproximadamente 6-7 meses un año no lo hace y ahora ya pues tiene muchísimos más condicionantes como que cuando yo quiero distribuir una aplicación pues los testers de Apple me la tienen que aprobar y si no les mola no la distribuyo aunque sea algo para mí bueno en este sentido hemos intentado buscar un camino de distribución muchísimo más sencillo y en ese sentido hemos llegado a lo siguiente no hay que descargarse incómodos certificados no hay que registrarse no hay que lograrse no hay que hacer absolutamente nada yo como de empresa desarrolladora creo una URL en este caso a Plivery.com barra nombre de mi empresa y se la doy a mis testers o se la doy a mi equipo de fuerza de ventas que es el que va a utilizar esta aplicación entran y se la descargan punto click and install esto es algo totalmente nuevo y que realmente no sabemos por qué nadie lo ha hecho porque tampoco tiene una complejidad más allá que la tecnología está ahí y es algo que es una solución que nosotros en GG Go y yo en mi experiencia personal hemos implantado en muchísimos clientes pero no hay ninguna solución comercial que hiciese esto en este sentido hemos intentado incorporar ciertas cosas que hemos detectado durante este tiempo que los clientes iban necesitando por ejemplo cubrir esa solución multiplataforma vas a poder distribuir tus aplicaciones iPhone tus aplicaciones Android en el mismo sitio en tu misma URL sin tener que preocuparte de bueno pues como Android es un APK se lo mando por correo como iPhone es un IPA pues tengo que pedirle los certificados tiene que aceptar el certificado con eso tengo el UDI del dispositivo el usuario se registra en fin un proceso que era extremadamente complejo además hemos trabajado muchísimo en una distribución adaptada a las necesidades de cada cliente tú puedes seleccionar a quién se la quiere distribuir controlar en todo momento si esta persona se la ha descargado si se la ha instalado si la ha abierto en fin todo el flujo de pruebas que podría necesitar de un tester o toda la información que sería para mí importante de un de mi comercial para saber que estoy usando mi aplicación eso afecta también a la parte analítica que nos da todos estos datos y una cosa que es totalmente diferencial es el tema de lo que hemos denominado distribution sites puedes crear un sitio una página incluso con tu nombre de dominio en la que vas a distribuir la aplicación o las aplicaciones que tú quieras con tu imagen corporativa con tu logo totalmente adaptado además puesto que somos desarrolladores o mi background tecnológico me impide pensar de otra forma está perfectamente pensado para desarrolladores en temas de integración continua por ejemplo nosotros en Jigoo tenemos esta solución implantada esto no tiene nada que ver con Jigoo pero Jigoo por ser la empresa en la que trabajo lo ha adoptado y lo utiliza para cada vez que un desarrollador guarda genera un nuevo commit en su código crea una nueva versión de la aplicación automáticamente se sube y el cliente dispone de ella incluso le llega un email diciendo tienes una nueva versión descargátela más allá incluso le autodescarga esa versión en su dispositivo o le sugiere que se la descarga cuando abre la aplicación y luego por supuesto algo en lo que hemos intentado esforzarnos para ser más competitivos y en esto tiene mucho que ver en nuestra estrategia en cloud trabajamos con Amazon trabajamos con Digitalusian que se ha mencionado aquí hemos conseguido que esta solución sea absolutamente gratuita ahora mismo está en beta privada ¿vale? cualquiera puede solicitar una invitación y empezar a usarlo pero es totalmente gratuito y pretendemos que así siga siendo ¿vale? entonces solamente era que lo conocieseis como primicia os propongo que entréis en la página web y solicitéis una invitación a los primeros 30 que la soliciten les vamos a invitar directamente están muy acotados los usuarios que estamos permitiendo entrar a la plataforma ya que bueno llevamos aproximadamente un mes trabajando con varios clientes que no puedo mencionar y os los menciono luego de forma particular porque nos están grabando y sería muy feo que dijesen grandes clientes están mencionando una early beta ¿vale? pero hay grandes clientes usándolo por detrás empresas de retail empresas de gran consumo y nada muchísimas gracias a todos por por aguantarnos por por compartir este día con nosotros y cualquier duda por la cosa a vuestra disposición muchísimas gracias pues nada muchas gracias a todos por haber venido esta tarde en el evento Open Expo muchas gracias a Telefónica Flagship Store y recordar también el Petit Comité 30% si queréis ir a Senar que está justo aquí al lado y nada la próxima sesión es en Barcelona el 23 de marzo y ya tendremos el Open Expo Day sobre el 11 de junio pues donde también nos invitamos a venir muchas gracias aplausos 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 Gracias.